Jornada número 16 del Brasileirau que comenzó con el triunfo de Chapecoense sobre Vitoria en calidad de visitante en el Barradao, allí en Salvador Bahía. Árbitro del partido Marcelo de Lima, Henrique. Esta era la primera llegada, el cabezazo de Artur Caique. Y Caique, el golero, controlaba sin problemas. Y en esta se equivocaba el joven portero del Vitoria, 19 años, 1,98m de estatura, cometía penal sobre el venezolano Seija después de dejar escapar de forma increíble ese balón. Lo iba a patear Reinaldo de zurda para poner el 1 a 0 de la visita. Pecados de juventud de Caique, el porterito. Pero bueno, así se gana experiencia. Tercer gol de Reinaldo en lo que va de la campaña de este Brasileirau. Artur Caique ganaba de arriba el arquero que tapaba el palo y se salvaba Vitoria. Otro ganancia arriba por parte de Artur Caique, la pelota que se iba picando cerca del palo derecho. Vitoria respondía solamente al minuto 33 con Yago, sin problema para Yandrey. Y Seijas, que después se retiraría reemplazado, hacía este jugadón por la derecha, dejando en el camino a Caique, el golero. Pero no podían definir porque Felipe Souto la sacaba prácticamente sobre la línea. En el segundo periodo pedían penal y el árbitro decía, sí señor, penal a favor del Vitoria. Mano de Grolli. Ahí la ven, es clara. Lo iba a ejecutar Neilton al minuto 62 para ponerle igualdad uno por uno. Pero poco tiempo le iba a durar esa alegría del empate apenas a los locales. Bien pateado por Neilton, exageradamente festejado después. Va a llegar a la importancia de un gol. Gran pase aquí para que llegue Lourenci. Y aproveche ese pase de Artur Caique para poner el 2 a 1 de la visita. Muy buena definición. Derechazo tremendo. Y no iba a quedar mucho más del partido. Más allá de que daba la sensación que Vitoria lo podía llegar a igualar. Aquí se lo perdió de forma increíble Canú. Tiro de esquina de Carlos Eduardo. Canú, en vez de rematar a gol, despejaba esa pelota. Ganó Chapecoense 2 a 1. Y ahora suma 21 puntos. ¡Gracias! ¡Gracias!